Música Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que se diera el puntapié inicial a la celebración de las fiestas patrias en Maipú. Nuestro alcalde Cristian Vitori recibió a la prensa junto a don Zacarías, quien nos dio a conocer la gran variedad gastronómica que habrá durante la semana. Aquí vamos a tener nosotros el rico costillar, vamos a tener el bife pobre, el lomo pobre, parrillada, pollo asado a la plaza, el cordero asado a la espada y papas fritas. Todos los platos comían con papas fritas y papas cocidas. Así que acá que venga la gente a disfrutar de una buena y linda fiestas patrias como Dios se merece. Por su parte el alcalde nos entregó los detalles de la semana de la nueva chilenidad en Maipú. Bueno, en Maipú es la nueva chilenidad este año porque no solo es un encuentro con la historia, nuestra historia republicana, estamos celebrando un nuevo aniversario patrio, sino que además recoger nuestras raíces, lo nuestro, lo propio, con también presencia en esta nueva chilenidad, no solo lo típico de que es la parrilla, la reina de la mesa, que es la empanada, sino que también rescatar la comida criolla nuestra sobre la mesa, hemos estado hoy día en la mañana con un diseño no campestre, pero vamos a tener también poroto, vamos a tener arrollados, vamos a tener distintos platos típicos de esta época y por lo tanto la nueva chilenidad se vive y se disfruta aquí en Maipú. Tenemos también preparados granjas educativas, juegos criollos, más de 60 stands de comida típica de criolla, artesanía, música chilena, cueca, folclor y también por cierto grupos chilenos, los Bunker, los 3, Iyapu, los Viking 5, una amplia y variada parrilla para que este 18 realmente aquí en la piscina municipal de Maipú, a pasos del metro Plaza Mayor, hay un espacio familiar para compartir con seguridad. Así que la invitación la hacemos desde ya, mañana 17 y hasta el 22, vamos a estar aquí en la piscina municipal de Maipú, esperándolos para atenderlos con, yo diría, con buenos precios y también con una cultura de calidad y de acceso. 500 pesos los niños, 1000 pesos los adultos, así que la invitación está hecha para los vecinos de Maipú y los que no son de Maipú también pueden venir a disfrutar aquí en la piscina municipal. Así que ya lo sabe, el ambiente 10 ochero ya se tomó Maipú y para tener todos los detalles de la programación no olvide visitar www.maipú.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!